¿Cómo le va? Pues muy tan bien, pero ahí vamos. ¿Qué es la orden? Mira, buenas tardes. Gracias, gracias. ¿Ahora más para precisamente ver una? Hay un amparo que estamos buscando que no aparece. Aparece con otras cosas. Nada más para hacernos... El amparo es una resolución del aporte. Son dos cosas. Acusan a Aquiles Domínguez Serino entrega placas de taxis privilegiando la falta de transparencia. Villahermosa, Tabasco, 5 de noviembre de 2012. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes, SCT, con la complicidad del dirigente de la Unión de Taxis Amarillos, Rafael Aguilar Romero, está por entregar 54 placas a personas que no tienen nada que ver con el sector, denunciaron socios del gremio. También acusaron que el titular de la SCT, Aquiles Domínguez Serino, por la falta de transparencia en la entrega de permisos de taxi, acusando que se les dan a personas que no están capacitadas para prestar el servicio, lo que pone en riesgo a los usuarios, alertaron. Manifestaron estar de acuerdo en que se entreguen placas, pero que sea a los verdaderos choferes. Yo le dije a Rafael Pérez Domínguez, yo le dije que mi hermano tenía antigüedad por sus 17 años, y él me dijo que si le daba yo 150 mil pesos, ¿qué pasaba? Entonces yo le dije que ¿por qué? Porque dijo que tenía que compartir con el secretario de Transporte, y ahí me, por eso me estoy manifestando en este momento con los compañeros. En respuesta, Aguilar Romero señaló que no hay anomalías en la entrega de placas, pues todo está reglamentado con la participación en el proceso de notarios, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, SED, la Secretaría de la Contraloría, y representantes de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, UJAT. Domínguez Serino también negó que se estén entregando placas a personas que no pertenecen al sector, así como que reciba dinero a la mano. En presencia del diputado Juan José Martínez Pérez, quien presenció la plática que sostuvieron las partes involucradas y al final comentó lo siguiente. Y es un resolutivo, bueno, van a entregar una copia de una vez que yo entregué una noticia para que se nos entreguen. Y este resolutivo, pues usted dice que tiene que pagar 54 placas, y una creación de un taxi de los enriquecados. Y te ponen la demanda, y pues a usted se le van a entregar. Si el controlador de las placas dice que no hay entregas, es todo así que adyacentes a esto, que no hay las 150 o 200 placas que el secretario en determinado momento, el autoriza María, les comentaba a su gente, y que él no está solicitando ninguna cantidad de dinero. Que eso si lo está haciendo el secretario, es una cuestión interna de la Unión, y que ellos le reclamen precisamente al secretario de la misma. ¿En cuanto a las placas pendientes, ¿se entregarán en este mismo año? Es lo que dice el resolutivo, creo que tienen un día, tres días, a partir de una fecha ahí que manejan ellos en el amparo que les están dando el tribunal, y se tendrán que entregar de acuerdo a ese mandato. O sea, usted habla de 54 placas de los taxis naranjas, que se van a entregar por los otros. Ellos les preguntan que hay un desprendimiento de los taxis amarillos, se les prenden de ahí, y el resolutivo lo gana otra unión, si ustedes le quieren llamar de así, que se llaman los taxis amarillos, los cuatro, cuando el me amparo de 54 placas. ¿Y les satisface esa explicación? Al ingeniero, cuando él prácticamente en la explicación que nos dio, no tiene nada que ver, estas son cosas, se las hace de los dirigentes de nuestras agrupaciones, llámese malboro, llámese taxis amarillos. Aquí hay jóvenes de 25, 20 años, y él los vio, los checó en su computadora, y si es cierto, ahí aparece. Entonces, él va a tomar cartas en el asunto, quedamos, pues, no contentos, sino nos vamos un poco más calmados, pero la verdad que no es nada de que se vaya a arreglar de hoy a mañana, vamos a esperar unos ocho días. Lo que permite concluir que todo fue tan solo un malentendido.